Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí en el inicio de esta edición de Fitur. Ha sido un gran año para el turismo en Casilla de León, un año de crecimiento. Un año de crecimiento tanto en turistas nacionales como extranjeros. Un año también en el que continuamos liderando el turismo de interior. Más del 18% del turismo de interior se hace en nuestra comunidad. Y es por tanto una oportunidad para seguir creciendo, para seguir dirigiéndonos a los empresarios, que son quienes hacen el negocio, quienes traen turismo, quienes traen la riqueza y quienes nos ayudan también a fijar población gracias a esta enorme industria que es el turismo en Casilla de León. Hoy hemos tenido la ocasión de firmar un acuerdo de colaboración entre la estrada, voy a decir dos, de Portugal y la ruta de la Vía de la Plata, para hacer una especie de ruta 66 que va a recorrer toda la península ibérica de arriba abajo, a través de dos rutas históricas que se conectan y que es uno de los múltiples proyectos de colaboración que tenemos de turismo entre Castilla y León y Portugal. Porque son dos países que se han de mirar de frente. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender y muchos proyectos y mucha riqueza conjunta que ganar. En resumen, es un buen día, un buen día para nosotros, un buen día para celebrar las cifras de turismo y para celebrar este acuerdo que yo creo que va a ser muy importante para la comunidad y para Portugal. Si me permiten, solamente para apuntalar lo que ha dicho el vicepresidente en cuanto a datos de crecimiento de turismo. En el ámbito nacional, el número de viajeros se ha incrementado en 5,56%, llegando a los 8.958.841. En las pernoctaciones se ha aumentado también un 6,64%, que esto es realmente muy importante. No solamente que aumenten los viajeros, sino las pernoctaciones. Implican que ellos se quedan aquí y que consumen en nuestra comunidad. Y han subido, como digo, un 6,64%, llegando a los 15.228.407. En el ámbito internacional creo que tenemos que felicitarnos todos porque hemos aumentado considerablemente la cifra y porque hemos hecho un récord de visitantes y de pernoctaciones. Los viajeros se han incrementado también un 5,57%, a los 2.020.000 y las pernoctaciones casi un 10%, llegando a los 3.000.000. En el turismo rural, que somos líderes, somos líderes de turismo rural, como ha dicho el vicepresidente, con un casi 18 y pico por ciento del ámbito nacional, lo representa Castilla y León, los viajeros han aumentado también un 4,85%, llegando a 1.143.000 y las pernoctaciones casi un 3,5%. Somos líderes, como digo, con ese 18,75% del total de viajeros y hemos aumentado también un 15,32% las pernoctaciones. Y algo que a veces no se cita, pero que yo creo que conviene también citar, que es el gasto. ¿Cuánto se gastan los viajeros que vienen a Castilla y León? Pues bien, hemos aumentado un 7,6%, sobrepasando los 2.100 millones de euros y el gasto medio también, por persona, por visitante, también lo hemos incrementado, en un 7,4%, llegando a los 72 euros. Son cifras muy positivas. En un año, además, que parecía con muchos vaivenes, ¿no?, de crecimiento económico y de tensiones, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, pero no debemos dormirnos en los laureles. El vicepresidente ha marcado también en la presentación del proyecto lo que queremos hacer con Fitur. La administración tiene que estar al lado de los empresarios del turismo, tiene que estar apoyando el negocio. Una feria tiene que implicar negocio. La administración debe poner los raíles y debe colocar las vías para que estos empresarios sean capaces de generar toda la riqueza que esta comunidad tiene. Es un recurso importantísimo para nosotros y así lo vemos. Es una estrategia importantísima en esta consejería y en el gobierno de la Junta con el vicepresidente y vamos a aprovechar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. Gracias.